¿Qué tal, animales? Aquí vamos con el martes y el entreno de... ¡Hola! Vaya, Henry, ¿qué tienes ahí? Pues nada, unas tijeritas. ¿Unas tijeritas? ¿Pero para qué quieres tú unas tijeritas? ¿No tendrás un espejito a mano, verdad? ¿Sí? Mira, mira, campeón. ¿Pero qué has hecho? Pero tío, ¿de qué vas? Es que me quería dejar melena. Si yo no tengo pelo, nadie tiene pelo. Es que siempre igual. En fin. ¡Ringao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos con el entreno de hoy, que tenemos un menú largo, extenso y potente de trabajo de arrancado. Hoy vamos a trabajar muy enfocado a la halterofilia, específicamente a la arrancada, y para ello vamos a tener varias partes donde vamos a ir hilando un poquito trabajo relacionado con la misma, ¿vale? Vamos a empezar calentando tres series, no lo he puesto ahí, pero son tres series, os lo prometo, de pres tras nuca con el agarre de arrancada, diez sentadillas de arrancada y diez pesos muertos lento con el agarre de arrancada. Cuando hablamos de peso muerto lento, nos referimos a que queremos que tardéis unos tres o cuatro segundos en llegar hasta la cadera, ¿vale? En hacer el recorrido completo, y que la postura, la técnica, sea la misma de una arrancada completa, ¿vale? Bueno, tres rondas de esto, y vamos a pasar al primer bloque de trabajo. Vamos a empezar con la pica, o con un palo de escoba, o de una fregona, lo que sea, y vamos a hacer un par de pasadas a nivel técnico. Vamos a trabajar cuatro movimientos, la sentadilla de arrancada, que ya lo hemos trabajado calentando, el peso muerto de arrancada, que también lo hemos trabajado calentando, la arrancada completa, y la arrancada de fuerza. En todos los movimientos, vamos a estar trabajando un minuto entero, es decir, haremos un minuto a un ritmo controlado, técnicamente bueno y cómodo, sentadillas de arrancada. Descansamos lo que necesitemos, pueden ser treinta segundos, un minuto, habrá quien no quiera descansar, a vuestro criterio. Y vamos con el segundo, haremos un minuto de peso muerto de arrancada, lento, bien colocados, etc. Tercer minuto, haremos un minuto entero de arrancada. Y el cuarto minuto, un minuto entero de arrancada de fuerza. Pero entre bloques de un minuto, podéis descansar lo que queráis. Haremos dos pasaditas a esto. Esto ya nos va a llevar un buen rato. Vamos a empezar a sudar, a ir recordando posiciones, a ir trabajando un poquito la técnica. Y de aquí, seguimos en el mismo color, porque lo consideramos todavía un poco la parte de trabajo de técnica. Vamos a trabajar un emón, con cuatro partes, cuatro minutos distintos, cuatro secuencias, y vamos a ir cambiando la secuencia, el ejercicio, etc. Primer minuto, vamos a hacer doce arrancadas unilaterales completas. Es decir, la mancuerna, o el peso que llevéis, la mochila, lo que sea, la garrafa, va a empezar en el suelo. Vamos a acabar bloqueándola por encima de la cabeza, pero para ello vamos a hacer una arrancada completa, entrando hasta abajo. La idea es, a lo largo del minuto, hacer doce repeticiones, seis con cada brazo, y alternando repes. En el siguiente minuto, vamos a completar seis arrancadas de fuerza unilaterales, es decir, seguimos con un único objeto, y las vamos a hacer seguidas con el mismo brazo. De ahí, sin cambiar de brazo, haremos seis repeticiones de sentadilla de arrancada unilateral también. El resto del minuto descansamos, y en el siguiente minuto, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro brazo. Hemos empezado con el brazo izquierdo, el tercer minuto será con el brazo derecho. Seis arrancadas de fuerza, y seis sentadillas de arrancada. El cuarto minuto siempre va a ser un minuto de descanso completo. Vamos cogiendo aire, y la idea es que técnicamente hagamos todos los minutos con calidad, ¿vale? No tengáis prisa, da tiempo de sobra. Vamos a hacer doce minutos de emom, así que vamos a dar tres vueltas, ¿vale? Bueno, después de este emom, vamos a trabajar ya lo que sería el WOD de hoy, pero hoy va a ser también un WOD enfocado, o relacionado un poco con la alterofilia, o con la arrancada, y sobre todo con la sentadilla, con la fuerza. Vamos a trabajar intervalos de un minuto, de máxima intensidad, máximo esfuerzo, y lo vamos a trabajar además con peso. Lo que os recomendamos es que trabajéis con un peso lo más alto posible, entendiendo que vamos a estar bastante limitados, ¿vale? La idea sería trabajar con algo, si podéis, una mochila bien cargada, si a eso le añadís la garrafa de agua que estéis utilizando antes, o el bote de detergente, o lo que sea que utilicéis, para añadir el máximo peso posible. Lo ideal, si hubiera algún privilegio o privilegiada que tiene un rack para hacer sentadillas, o alguna barra para hacer sentadillas, o simplemente mucho peso, lo que os recomendamos es que vayáis en torno al 50% de vuestro máximo en una sentadilla, ¿vale? Y que con ese peso hagáis el minuto entero de máximas sentadillas a la máxima velocidad posible, ¿vale? La idea es en el minuto completar todas las repes que podáis, sacar cuantas más repeticiones de sentadilla, mejor. Lo vamos a combinar con un trabajo de arrancada de fuerza unilateral, igual que hacíamos en el emoma anterior, en los minutos B y C, arrancada de fuerza, pero esta vez alternando todo el rato repeticiones, vamos a ir cambiando en cada serie. La idea en este minuto, puesto que no vamos a tener tampoco un peso súper alto ni exigente, vamos a trabajar con el mismo peso de antes, y lo que vamos a intentar es tener el minuto entero, el peso que tengamos trabajándolo, sin descansar nada, manteniendo la respiración, extendiendo bien y marcando bien cada rete. La idea es que el minuto de sentadillas nos deje cao, y el minuto de arrancadas de fuerza sea muy exigente, pero no sea tan tan duro, porque vamos a ir con menos peso. Entre bloques de un minuto de sentadilla y de arrancadas de fuerza, siempre vamos a descansar dos minutos y medio, y la secuencia va a ser la siguiente, sentadilla, arrancada de fuerza, sentadilla, arrancada de fuerza, y acabamos también con sentadillas, es decir, habrá tres bloques de sentadilla y dos intercalados de arrancada de fuerza, ¿vale? Solo vamos a hacer una pasada, si está todo bien hecho y con la intensidad adecuada y demás, es más que suficiente. Respecto al peso, siento ser pesado, pero es necesario, si vais con un peso que sea menor al 25% de vuestro máximo de sentadilla, es decir, el 50% sería lo ideal, pero si no tenemos lo suficiente, que es lo suyo, lo lógico, tenéis menos de un 25%, haced las sentadillas, ojo con esto, con salto, ¿vale? Para darle un plus de intensidad y que realmente lleguemos al punto de fatiga que tenemos que llegar para estar un minuto y prácticamente no poder estar más de ese minuto trabajando, ¿vale? Que esa es la idea, que vayamos al máximo. Así que nada, vamos con la vuelta a la calma, vamos a terminar un trabajo ya muy simple, muy suave, de sentadilla libre, cinco repeticiones, y de peso muerto, con agarre de arrancada, a cinco repeticiones, seis rondas. El peso muerto, ya sabéis, con la pica, igual que calentando. La idea aquí ya es bajar un poquito pulsaciones, estirar un poquito de forma dinámica la musculatura, que hoy se ha llevado una paliza de las buenas, os lo garantizo. Cualquier duda, nos preguntáis. Buen entreno, adiós. ¡Saben todo y más el tenerse en pie de la soledad! ¿Saben por qué está siempre duro el pan? Siempre duro. Cuando hay que ver, ¡Saben todo y más el tenerse en pie de la soledad!